Churrito Mujeres de barra y agüita en la plaza Martes de albahaca, serpente y de flores Que adornan el carnaval Mueve de compadres y comadres Chamoyadas en los barrios pa' bailar Al son de los aijuna, baila tarija Se armó la rueda, la fiesta y la mocazón ¡Venga! Churrito, carnaval, chapacón Alégrame el alma y el corazón Llévate todas mis penas, bailando de rued en rued Hasta que la noche se abrace con el sol Llévate todas mis penas, bailando de rued en rued Hasta que la noche se abrace con el sol ¡Ya, bendita! Todo un año esperando pa' vestirme de fiesta Tocando el ereca y la caca Seguro me he de chupar ¡Parte! ¡Singani! ¡Parte alegre! Y entonar mi canción Churrito, carnaval, chapacón Churrito, carnaval, chapacón Alégrame el alma y el corazón Llévate todas mis penas, bailando de rued en rued Hasta que la noche se abrace con el sol Churrito, carnaval, chapacón Alégrame el alma y el corazón Llévate todas mis penas, bailando de rued en rued Hasta que la noche se abrace con el sol Llévate todas mis penas, bailando de rued en rued Hasta que la noche se abrace con el sol Se abrace con el sol ¡Oh! ¡Cachalpa, gallina! ¡Cachalpa, gallina! ¡Cachalpa, gallina! ¡Cachalpa, gallina!